De veras, qué numerazo. En México funcionó y esto en el 84 estaba en el tercer lugar del Hit Parade. Mientras que una muchacha, que fíjense que curioso, mucha gente decía que estaba loca. Y la verdad es que yo creo que sí, pero locura de esa sana, no de la locura insana. Ella era Cyndi Lauper con el tema Time After Time, una y otra vez. ¿Qué canción Sasa? ¿Se acuerdan de que ella se dio a conocer en el mundo con aquella canción de The Girls Just Wanna Have a Fun? Las chicas solo quieren divertirse, pero lo impresionante era el look de esta niña. Era como una, vamos a llamarla como una Gloria Trevi progresiva, vamos a llamarla un poquito así. Se colgaba hasta el molcajete como se dice aquí en México. Se ponía medias, rotas, tenis, falditas sobre falditas, se pintaba el pelo de verde, de morado, de rojo, 14 aretes en un lado. Estaba realmente loca, loca pero loca sabroso, porque toda esta creatividad pues la volcaba en su música. Ella dice que el haber crecido en Queens, que es uno de los grandes barrios de Nueva York, le hizo sentir que tenía tantas cosas que decir y que hacer, que en un momento dado se decía, realmente estaré loca, estaré fuera de, así como de contexto con respecto a los demás. De repente, no, simplemente me di cuenta que yo era diferente y que tenía todo el derecho a ser diferente y expresarlo. Obviamente, eso es el rock and roll. Eso es lo que a muchos de los artistas de rock dicen, ¡Ay, qué extravagante! Ve qué pelos, ve qué facha, ve cómo grita, ve cómo se tira en el suelo, ve cómo brinca, cómo usa puros shorts, ve, parece que está sucio. Esa es la libertad que el rock and roll nos ha traído por 45 años. Y Cyndi Lauper, además de ser todo lo loca que todo el mundo pensamos que es en buena onda, pues de repente nos sorprende con una canción extraordinaria como Time After Time. Si no fuese extraordinaria, les puedo asegurar de que Phil Collins no lo hubiese grabado hace unos cuantos meses. Vamos a recordarla, este era el primer lugar del Hit Parade del 14 de junio de hace 15 años, de 1984. Ella, Cyndi Lauper y el tema Time After Time. Oiga nada más, qué belleza de canción. Ella fue Cyndi Lauper y su primer lugar del Hit Parade del 14 de junio del 84, Time After Time.